Dentro de la marca Ciudad, pues hemos descubierto que Huachoche es el lugar. ¿Por qué? Porque si te quieres casar, Huachoche es el lugar. Si te gusta la aventura, Huachoche es el lugar. Si quieres relajación, Huachoche es el lugar. Si quieres comer, Huachoche es el lugar. Si quieres relajarte. Si quieres relajarte, si quieres tener retiros espirituales, tenemos aquí Huachoche. Si quieres tener retiros espirituales, Huachoche es el lugar. Exacto. Aquí es un lugar fenomenal para todos. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido al Podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo, donde contamos anécdotas de diferentes situaciones que hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Te invitamos a que te quedes hasta el final, te relajes, te eches un drinkcito a gusto, un besito de agua o un cafecito y disfrutes de este programa. ¡Empezamos! Amigos, bienvenidos al Podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo. Ahora estamos en la edición Huachoche y pues quise llegar aquí con mi buen carnal Marín Chaparro de Pisas. Yo lo vi, carnalito, ¿cómo estás? Muy bien, Miran, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, visitándolos. ¿Qué tal de camino? Estuvo rico, me la pasé dormida la mitad del camino, pero pues tenía que descansar, güey. Me la he pasado todo el día grabando. Cabe mencionar... ¿Cómo? Así hasta yo viajo. Ya sé, no, la verdad, pues ahorita estamos grabando ya casi a las once de la noche. Entonces, ha sido día intenso, ha sido día intenso, ¿verdad, María? Claro, claro. Oye, carnal, pues quise llegar aquí contigo a grabar el podcast porque me la llevo muy chido contigo, primero que nada, te estimo mucho. Y sé que tienes muchas anécdotas que has pasado a lo largo de todo este proceso que tienes aquí con Pisas. Yo lo vi. Sí, cuéntanos cómo inicia todo este proceso, si desde niño traías ese rumrum emprendedor o esa chispita, o no sé, cuéntame cómo inicia todo este show. Sí, mira, pues la verdad es que efectivamente desde esta historia comienza a cocinarse. Desde que yo, pues desde que yo era niño, ¿verdad? Las Pisas aquí en Huachochí no las conocíamos. Huachochí, cuando empezamos a conocer Pisas, que las escuchábamos, que era un platillo, pues no sabíamos ni qué era yo cuando era niño, no sabía. ¿Con qué se come? No sabía qué era. Yo los primeros personajes que conocí comiendo Pisas fueron las Tortugas Ninja. ¿Neta? ¿Neta? ¿Así de esas? Era cuando empezaron a ver las Tortugas Ninja, fue que ese era en el año 1980 y... ¿Qué hubo le... Seis, 87 más o menos, que empezó a salir esta serie de las Tortugas Ninja y que les gustaban mucho las Pisas. Decía yo, ¿qué, qué? ¿Qué? ¿Y eso qué rollo? ¿Qué quedó con eso? Este, entonces, cuando ya conocí una Pisa yo, fue una vez que aquí a una vecina le trajeron, le trajeron Pisas. Eran unas Pisas americanas que venían como en una bolsa. Entonces, ah, canijo, una Pisa como era de las Tortugas Ninja, como lo que yo veía en la tele. Y luego, luego, pues mi sueño era ir a comprar una, una pizza, a ver qué, a ver qué sabía, a ver qué, qué onda, cómo, cómo funcionaba. Entonces, pues ya me traje mi pizza, la saqué de la bolsa. Yo era un niño de qué te gusta aproximadamente 6, 7 años, recuerdo más o menos. Y este, ya le dije a mi jefa, ¿qué onda jefa? Pues aliviane mi equipo. ¿Y eso qué? Me dijo, ¿cómo, cómo se le hace? Para empezar, convencerlos de que me la compraron. Bueno, ya los convencí, ¿no? De que era una pizza y ¿no? ¿Y eso qué es o qué rollo, no? Pues así, así. Entonces ya leímos las instrucciones, cómo se ponía aquí en el microondas, pero pues tampoco había microondas. Pero traía la opción de cocinarse en la estufa, ¿no? En el horno de la estufa. De la estufa, sí, claro. Y la verdad es que es un sabor que a mí me marcó para toda la vida. Fue, fue un platillo que te digo, pues yo no conocía, incluso ni parral. Tenía pizzas, en aquel entonces yo no recuerdo que era la ciudad más cercana que teníamos. No recuerdo yo que existieran las pizzas. Como tal. Estamos hablando de hace cuánto tiempo aproximadamente. Estamos hablando del año 1987, 88, más o menos. No, hombre, pues sí, hace buen rato. Yo tenía cuatro años, güey. Sí, sí, hace bastante tiempo. Te digo, yo tenía, yo soy del 82 y la verdad es que en aquel entonces, pues no, o sea, y Huachochi, pues era un lugar muy pequeño. Realmente no conocíamos muchos platillos, no conocíamos muchos productos de los que hoy existen. Claro. Incluso, este, a la gente le trae chiste recordarlo o quizás no lo crean, pero no había ni chocolates americanos. No había chocolates americanos. Recuerdo un señor, Tacho, ese señor se encargaba de traer cosas del otro lado, eso se dedicaba a traer, traía una maleta con calculadoras y con plumas y con, con cosas, este, de lo que aquí no se encontraba, ¿verdad? Claro, claro. Todos esos dulces mexicanos, pero un Snicker, un Milky Way, o sea, era una cosa, era una cosa, te digo, casi, casi de, de, de contrabando, porque no existía esa, esa importación de productos. Entonces, yo de niño, pues siempre me quedé con la curiosidad de volver a probar ese producto, ese sabor, porque la vecina en algún momento, pues dejó de traer o dejaron de surtir, yo no sé qué pasó. Y, y me hice muy, pues me gustaron mucho las pizzas, cada vez que salíamos a alguna ciudad, este, pues me gustaba ir a comer, a buscar pizzas, pero faltaba ese toque, ¿no? Entonces, yo mi negocio en algún momento, cuando ya lo pongo, estuve en la búsqueda de volver a, a lograr ese, ese sabor que, que me recordara mi infancia, ¿verdad? Oh, muy kinestésico tú. Sí, 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 volver a, volver a, a ese lugar, y, y en la práctica, pues, hicimos alrededor de, ¿qué te gusta? De masa, como unas 20, 25 variedades de masa. Guau. Guau, de, de, de estar a prueba y error, a prueba y error, hasta que llegué a una masa como, como yo la, como yo la quería, como yo la concedía, igual las salsas, esta es la salsa, estos son los ingredientes, este es el queso. Porque dices esto, para mí, en, en una pizza, eh, para mí, a título personal lo puedo decir, el, el hecho de que tenga esa salsa tan deliciosa, para mí, más allá de la masa, porque muchas veces puede estar bien gacha la masa, pero si el, la salsita está buena, híjole, que, que rico, no, que suave, pero, pues, también tiene razón, o sea, la masa es muy especial, hay en otros lugares también, que, pues, bueno, si te la surtirán un chingo y muy buen producto y todo lo que tú quieras, pero si la masa está insípida, pues, sí, ¿qué estás comiendo? Y fíjate, este, en ese, en ese encontrar de la masa, pues, busqué que fuera sabor, que fuera textura, que fuera consistente siempre, y, y, este, pues, a prueba y error, estudiando, eh, le fuimos buscando, le fuimos buscando, eh, mi esposa y yo, hasta que dimos con una masa que dijimos, esta es la masa que nosotros. La masa que nosotros queremos. Y la verdad es que, pues, soy muy fanático de las pizzas, a pesar de que yo tengo pizzas, pues, me gusta comer otros. Sí, claro, pues, lo que platicamos ahorita detrás de cámara. Otros razones, claro. No, a ver, y también nada tonto, porque, pues, obvio, de ahí, a ver, a ver, a ver, por aquí le podemos mover a esto, que se vale, claro, se vale. Sí, sí, se vale, pero te digo, yo llegué a mí, a mi estándar que yo, que yo quería, y, pues, nos ha funcionado muy bien aquí en este negocio. Pues, qué padre, qué padre, qué padre. Oye, pues, es que se siente la vibra, se siente esa parte de, de como tú eres, como, porque, pues, eres una persona todísima madre, y se siente que incluso eso lo transmites a la pizza. ¿Por qué? Porque, pues, lo están haciendo con sabor, con cariño, y, pues, la gente lo disfruta. Sí, fíjate que sí tiene mucho que ver la actitud que le pones a, al trabajo y a la masa. Yo lo llegué a comprobar muchas veces. El día que no tienes ganas de cocinar, algo pasa, no se levanta la masa, no, algo tiene que ver. Entonces, sí, sí es cuestión de, de trabajarlo mucho con, con, pues, con ese respeto, ¿verdad? La cocina, con ese amor, con, entrarle a, a cocinar con, pues, con ganas, con cariño. Recordar por qué estoy aquí. La verdad es que este negocio, sí, efectivamente, es un negocio para, para generar ingresos, pero también por recordar esa parte de mi niñez y compartirlo con la demás gente. Sí, sí, efectivamente. Recuerdo que unos años posteriores a, a lo de las pizzas, la primera persona que empezó aquí a hacer pizzas, que yo recuerdo, fue, fue la señora Mila. Y, y yo iba, yo era muy cliente de ella. Yo era muy, muy cliente. Sí, claro. De ese negocio. Y ya fue, ya un contacto ya más directo, ya, ya tuve la oportunidad de no tener que, que comer pizza únicamente cuando andábamos fuera, ¿no? Entonces, pues, ya, 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 ya me salvó. Y era el sabor. Sí, ya me salvó. Sí, oye, carnal, por lo que me estás contando, pues, ya se prolongó el tiempo, porque me mencionas que incluso llegas en el punto que ya con tu esposa ya casado, es cuando encuentran el sabor y esa consistencia que querían para su producto. Sí, entonces, pasó bastante tiempo y quiere decir eso para mí, o así lo entendí, que, pues, siempre buscando el saborcito rico de la pizza, siempre fanático de, de este producto y, pues, llegaste, ahora sí que añejaste la, la receta hasta que llegó en su punto. Sí, mira, en esa búsqueda duramos, nosotros, nuestro logotipo dice desde 2013, pero realmente nosotros empezamos a hacer prácticas desde 2007 aproximadamente. ¿En serio? En 2008, donde empezamos a hacer diferentes combinaciones de masa, a hacer diferentes tratamientos con lo, con la levadura, este, y le fuimos buscando, le fuimos buscando y empezamos a estudiar, empezamos a desarrollarla. Y poco a poco, como que le falta esto, como que le falta aquello, como que necesita más tiempo de reposo, como que necesita más calorcito. Había veces que poníamos hasta, las poníamos así en el solecito, ¿no? Para ver, para ver cómo, cómo, este, cómo evolucionaba, cómo, este, la levadura iba, iba inflando, ¿verdad? La masa. Y, bueno, pues, hicimos miles de experimentos hasta que, te digo, dimos con lo, dimos con, con el clavo. Otra cosa, después, en un principio amasábamos a mano, porque en, alguna persona comentó que, que la masa, pues, tenía que, que hacerse a mano, ¿verdad? Porque el calor de las manos, pues, le daba cierta, cierta, cierta consistencia. Y así me la aventé, amasando a mano, pues, alrededor de cuatro, cinco años, hasta que, hasta que un día me empezaron a tronar los brazos. Estaba haciendo alguna actividad y, de repente, me tronaban los brazos. Y, este, me dice mi esposa, ay, qué rollo, ¿por qué te tronan los brazos? Pues, por la, por la amasada. Me dijo, pues, vamos, vamos buscando la manera de, de comprar en máquina, de poder amasar en máquina, ¿verdad? Y, yo, la verdad, fue una idea que resistí por mucho tiempo, porque, te digo, tenía la idea en la cabeza de, pues, de que así no, no se valía, ¿no? Que tenía que ser humano. Claro, claro. Entonces, fue otro proceso. Sí, lo que te iba a preguntar, ¿cómo llegar? Poder empezar a hacerlo automatizado. ¿Y cómo, cómo lograste darle esa forma, sabor y volumen? Bueno, pues, ya no haciéndolo artesanal y haciéndolo, haciéndolo de manera industrial, porque imagino que, que es complicado transmitirle eso, pues, ya haciéndolo con una máquina, ¿no? Sí, ya con la máquina es distinto, pero sí se puede. Nosotros, pues, te digo, a prueba y error empezamos a, empezamos a desarrollar otra vez, se cuenta el mismo proceso, para ver cómo, cómo lo podíamos trabajar con la máquina. Entonces, llegó el momento en que ya lo, lo pudimos lograr con las, con las máquinas, porque sí, ya me estaba sintiendo ya muy cansado de estar amasando. Sí, te creo. Y, y tenía que estar yo presencialmente. Hay veces que, pues, tengo que salir a surtir mercancía, tengo que, que salir a, al médico o algo. Entonces, pues, pues, alguien más lo tiene que, lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, eh, soltar el proceso de ya no tener que estar yo cien por ciento haciéndolo fue, fue, fue algo complicado, fue algo difícil de lograr. Pero, pues, a través de los años, pues, ya, gracias a Dios. Se fue perfeccionando. Ya tenemos una receta estandarizada, este, y que no perdió la calidad de, de hecho a mano. Claro. A pesar de que es una máquina, este, la textura, el sabor, el olor, la consistencia, sigue, sigue sintiéndose ese, ese sabor de casero, ¿no? Sí, sí te creo. Sí, le estoy estandarizado. Sí, y me, me llama la atención ahorita, te lo quiero preguntar. Este negocio es un negocio familiar. Sí. Sí, sí. ¿En qué momento o a partir de cuántos años fue cuando decidiste ya contratar personal? Porque imagino que al inicio, pues, empezaron nada más ustedes o desde el inicio contrataste gente. No, en un principio empezamos mi esposa, yo y mis hermanas y mis sobrinas. Yo antes de las pizzas me dedicaba a hacer carnitas. Todavía hago carnitas. De pronto hago carnitas para ciertos eventos, para fiestas y eso. Pero empezamos a trabajar con lo de las pizzas, este, pues, un día que, pues, de cotorreo, ¿no? Así, de estar en familia y empezar a, empezar a poner en práctica nuestra, nuestra... Pues, empezamos jugando, básicamente, para una comida familiar y dijimos, oye, pues, esto tiene... Potencial. Tiene potencial, ¿verdad? Claro. Y en un principio yo trabajé mucho en programas de gobierno, por ejemplo, que es Agarpa, que Firco y cosas de esas. Entonces, yo me dedicaba a dar capacitaciones por las comunidades de administración de empresas familiares y de organización comunitaria. En algún momento, dando alguna capacitación, me pregunta un señor, oye, Marín, me dice, ¿y todo eso que nos estás enseñando funciona realmente en la vida real? ¿Cómo se organiza una empresa? Ahora le permiten la duda, ¿no? Y me quedo pensando y dije, ay, canijo, o sea, yo quiero, este, transmitir una idea de cómo llevar a cabo una empresa familiar. Y, pues, realmente yo no la tengo. Y la pregunta que me hizo esta persona me hizo reflexionar y venir a casa y tomar más en serio ya como negocio, ya no tanto como convivencia familiar o entre amigos. Y fue cuando decidimos empezar ya definitivamente a trabajar la empresa. Y yo ya, ya no participé en trabajos de gobierno, ni en instituciones, ni en cosas de esas. Ya, yo ya no participé en capacitaciones para dedicarme únicamente a, ya a lo que es el negocio, ¿no? Y, pues, gracias a Dios, pues, a partir de ese momento, ya ahora sí, 2013, ya empezamos a trabajar de manera, de manera más formal. Que padre, oye, pues, está interesante. Y cuando contratan a la gente que les empieza a ayudar de tener ya su empresa familiar consolidada. Ahorita estamos aquí en la pizzería, pero era un local más chico. ¿Ya lo abriste desde el inicio en grande o cómo estuvo el proceso? No, mira, el local empezó aquí donde tenemos la cocina. Ahí era local, ahí era cocina y era comedor al mismo tiempo. ¡Ay, caray! Entonces, teníamos dos mesas únicamente. Y como vendíamos una pizza o dos pizzas en el día, pues, estábamos bien. Estábamos perfectamente bien. Recuerdo que comprábamos tantito jamón y tantita salchicha, nada más para dos o tres pizzas. Amasábamos un kilo de harina y con eso la armábamos para todo el día. Pues, vendíamos dos o tres pizzas. Claro, claro. Y estábamos felices de la vida. Entonces, este, con ese, con ese espacio la armábamos. Este, este salón, el más grande, es un local de, de mi papá. Y este, yo, aquí teníamos planeado para, para vender ropa. Y vendíamos ropa, teníamos espacio y teníamos anaqueles para ropa. Pero la gente entraba a pedir pizzas. ¿En serio? Entonces, entonces dijimos, bueno. La demanda. El mercado nos está, pues, nos está diciendo el rumbo, ¿no? Órale, órale. Queremos algo más. Nos está marcando a dónde, a dónde debemos ir, ¿verdad? La gente, pues, sí compraba ropa, pero, pues, más bien le interesaba las pizzas. Entonces, ya hicimos una, una puerta, unimos el, unimos los espacios y lo que era cocina-comedor ya quedó únicamente como cocina. Únicamente como cocina. Y abrimos acá como salón-comedor y, pues, ahí la llevamos, gracias a Dios. ¿Para qué capacidad de personas tienes ahorita para, para atender? Mira, ahorita tenemos cinco mesas para atender 30 o 40 personas al mismo tiempo. No, pues, sí lo expandiste. Tenemos esa capacidad y, este, pues, es la capacidad que tenemos de encosedores también. Entonces, el, el, el sitio está planeado, está diseñado en función de lo que podemos producir allá en cocina. Ok, va. Sí, sí, le hicieron algo lógico, ¿no? Vaya, porque luego metes para 50 personas y tengo capacidad de producción para 32. Ajá. Y, pues, ya ahí mermaste. Entonces, estás buscando minimizar el margen de error. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es, hay, hay momentos, un fin de semana que, que se me junta algunos pedidos. Pues, la gente que está en sala, pues, tarda, tarda mucho tiempo en, en recibir sus, sus alimentos, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es de que, pues, sea lo más fluido posible en función, te digo, a la producción. Claro. Ahorita lo que nos tiene, lo que nos hace marcar los tiempos, pues, es la capacidad de los, de los cocedores. Sí, sí te creo. Oye, por lo que te estoy entendiendo, ya he platicado contigo muchas cosas y todo, pero ahorita voy entendiendo más esa parte tuya y por lo que veo desde muy joven, entiendo yo, traes ese chip emprendedor incrustado y esa parte de la planeación estratégica para minimizar márgenes de error y poder potencializar tu marca, tu producto o tu negocio o servicio. Sí, mira, este, la verdad es de que yo, pues, soy emprendedor de, de nacimiento, ¿verdad? Yo, mi infancia la, la viví en una tienda con mis papás. Entonces, ellos siempre han sido comerciantes y, y pues, a mí me gustó mucho, ¿verdad? El, el, el comercio, me gustó mucho el trato con las personas, el, lo que son las ventas. Pero sí quería darle un giro a mi vida, ¿no? Porque, pues, desde niño. Claro, claro. Estoy en una tienda de, pues, de muchos artículos, ¿no? Pero, pero también tenía la espinita de la, de la cocinada. Entonces, quise, quise mezclar lo que fue la, la, la comida y las ventas. Fíjate, qué interesante, perdón que te interrumpa. O sea, en esta parte, pues, bueno, traías lo que son las ventas, ¿no? Ya lo traías y es algo que te gustaba. Posteriormente, pues, te gusta la cocina. Sí. Y ya, aunándole a eso, que es, que es el plus que se me hace chido, le metes ese punto kinestésico donde te encanta la pizza y veías a las tortugas ninja comiendo. Dijiste, güey, pues, aquí tengo todo, ¿no? Sí. Un tres en uno. Sí, sí, y este, y la verdad es de que yo disfruto mucho, ¿no? Este negocio, lo he disfrutado, pues, desde que lo empezamos. Es un negocio, la verdad, muy noble. Es un negocio que, que te digo, pues, comparto, comparto la pasión por la comida, la pasión por las ventas, la pasión por, en serio, por ver a la gente disfrutar. Porque yo veo, yo veo, este, cuando llegan los niños aquí a comer y que pizza, pizza, o incluso cuando voy a repartir y que me abren los niños. Es la cancioncita de todos, yo no sé dónde la escucharon, pero todos dicen pizza, pizza, pizza. Y yo, eso era lo que yo quería cuando era niño. Esa, esa era la alegría que, que yo sentía cuando, cuando comía pizza, ¿no? Claro, claro, y, pues, se le estás transmitiendo a la gente. Sí, sí, y la verdad es de que, pues, definitivamente mi mercado, pues, pues, son los niños. Es, es lo que a mí me gusta ver, ¿no? Las familias. Este es un negocio muy, pues, la verdad, muy familiar. Sí, claro. Un negocio que a mí me gusta mucho porque vienen niños y, y se la pasan a gusto. De hecho, últimamente hemos hecho capacitaciones para niños. Sí, sí, he visto en las redes sociales. Las capacitaciones para, para que los niños aprendan a hacer pizza. Y, y tiene algunas, algunas ventajas. Obviamente, pues, pues, que los niños conozcan más el producto. Cómo se hace, cómo se elabora. Por otro lado, los papás, pues, tienen la confianza de que, pues, de que es un producto fresco, ¿no? Porque, pues, yo no tengo miedo a, 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 a mostrar mis, mis productos y lo que, y lo que hacen. Y lo aparte, pues, se embola con los niños por la cotorrea bien machín. Claro. Como hacen el proceso de cómo se hace. Y se siente chido. Sí, se siente muy padre. Y, 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 pues, definitivamente, pues, pues, también, este, ellos van y comparten la pizza. Y lo transmiten. Ajá, van y comparten allá en la pizza. Y te sientes en cada uno de los niños cuando estaban niños, ¿no? Así el sabor, miren, aquí está. Oye, qué chido esto. Nos vamos a nuestro primer corte. Y me gustaría volver y que me cuentes cómo surge ahora esa idea de darle esos cursos a los niños, cómo nació. ¿Te parece? Muy bien. Perfecto. Bueno, carnalitos, volvemos. Ok. ¿Me damos o qué? ¿Tú sabes? Bueno, pues, amigos, volvimos del corte. Ya nos relajamos tantito porque está acá en enfrentársela a seguido, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Oye, carnal, nos quedamos ahí en el proyectito que iniciaste también de enseñarle a los niños a hacer pizza. Cuéntanos de ese proyecto. ¿Cómo se te ocurre la idea o qué onda es? Mira, el proyecto de enseñarle a los niños fue una idea más bien publicitaria. Fue una idea de ver cómo podía interactuar más con las personas porque no soy muy bueno con lo de las redes sociales. No soy muy bueno para interactuar ahí. Entonces, lo que se me ocurrió un día, aprovechando que acabamos de contratar al chef, ya tenemos un chef que nos ayudó a desarrollar más productos, a meter, a incrementar el menú, aprovechando su conocimiento, pues, de cómo podíamos… Crear más productos. Sí, crear más productos y tener una interacción, pues, más cercana, ¿no?, con los clientes. Claro. Entonces, pues, eso fue lo que nos motivó a pensar, oye, ¿cómo ves si ando cocinando esta idea de trabajar con los niños, ¿no? Y empezar a empezar a compartir la idea, ¿no?, el amor por la cocina. Y, no, pues, le pareció muy bien al chef Ariel. Y diseñamos, diseñamos con receta de él, ¿verdad?, porque la receta nuestra, pues, no la compartimos. Claro, la receta secreta. La receta secreta. Entonces, con una receta de él, pues, hicimos la salsa, hicimos la masa, hicimos algunas pruebas. Funcionaba perfectamente y empezamos a trabajar con los niños. Con los pequeños. Sí. Qué padre. Oye, una duda. ¿El chef es gordito o es flaquito? Pues, está… No te creas, te lo digo por la broma, güey. Te lo digo por la broma que hicimos ahorita detrás de cámara, que me la estaban regando, porque estamos ahí haciendo unos comentarios y yo hice un comentario ahí de un buen amigo y me decían, oye, oye, ¿pero qué tiene que ver que si es gordito o es flaquito? O sea, yo no lo decía en ese contexto, pero dije, pues, voy a meter aquí el golazo con eso, ¿no? No, pues, ahí lo conocerás. Al rato lo conoceremos. Ahí lo veremos, ahí lo veremos. Oye, carnal, después de todo este proyecto y de todo esto que estás desarrollando, pues, ahora me gustaría que empezáramos a contar las anécdotas que, pues, el podcast trata también de estar contando las anécdotas que hemos pasado como emprendedores, desarrollando nuestros negocios, nuestras ideas, nuestros proyectos. Y, pues, me gustaría que nos contaras situaciones o anécdotas que hayas pasado a lo largo de todo este camino emprendedor. Más que nada, a mí me gustaría saber tu primer pizza. ¿Cómo te salió? Pues, mi primer pizza, pues, la verdad salió bien, ¿eh? Sí, sí, salió bien. No era lo que yo buscaba, no era como yo me la imaginaba, no era como yo la soñaba, pero salió bien. Con lo que batallé fue con la masada. Ahí sí, yo creo que duré payaseando con eso de la masada alrededor de dos, tres, yo creo que más, como medio año, este, batallando para masar. Y mi hermana y mis sobrinas y mi esposa se burlaban de mi edad porque, pues, nunca había agarrado masa. Te creo. Nunca había agarrado la masa, entonces terminaba batido hasta las orejas. Y fue un proceso complicado para mí amasar. Ya después me hice mejor que ella. Ya superaste. Ya me gané el respeto, pero sí me costó bastante trabajo las primeras amasadas. Entonces, yo pienso que fue algo de lo con lo que más, con lo que más batallé. Pero, pues, con la práctica y con paciencia, pues, empezamos y muchas pruebas. La verdad es que perdimos, perdimos muchas pruebas. Eché a perder mucha masa. Claro. Me costó bastante eso. Y si las probabas al inicio, o sea, si a su vez se las va a probar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y decías, hijo de su madre. La neta no. No, la neta no. Y cuando lo probaban los demás, que le decías, oye, pues, pruébalo tú también. No, pues, está bien. Pues, no me decían que no. ¿Y las caras? ¿Y las caras? Si te dabas cuenta, si te dabas cuenta, decías, wey, sí. Sí, no, sí. Todavía me falta. Todavía falta. Pero, pero fíjate que fue un proceso muy bonito el haber aprendido. Fue un proceso muy, pues, muy enriquecedor. Porque yo me sentí capaz de poderlo lograr. Me hizo, pues, más seguro, ¿no? En que no pasa nada. O sea, que el chiste del negocio es intentarlo, intentarlo, intentarlo las veces que sea necesario. Hasta que. Hasta que. Hasta que funcione como, como uno quiere, ¿no? Claro. Y si me pudieras describir este proyecto, porque, pues, esto engloba mucho, con una sola palabra, wey, con una sola palabra, ¿cómo lo describirías? Sería amor, la palabra, la palabra que describe este proyecto es amor. Este proyecto, yo volví a mi casa, te digo porque andaba trabajando generalmente fuera, generalmente en comunidades, en otros municipios. Este, y, y estaba, estaba mi hijo Mateo, el mayor, este, a punto de, a punto de nacer. Eh, yo andaba lejos. Eh, dije yo, pues, no puedo, no puedo seguir acá. Claro. Entonces, yo tengo que volver a mi casa. Tengo que hacer algo que a mí me guste, que yo disfrute. Porque, pues, era mocharle a un ritmo de vida que yo traía de, de andar rodando, ¿verdad? Por las comunidades, en una institución, en otra. Y, y, y perder el miedo a, a fracasar. Porque, pues. Eso es, es algo muy fuerte, ¿verdad? Es algo muy fuerte porque cambiar un salario, cambiar, cambiar una actividad donde tenemos un, un, donde tenía un ingreso seguro. Según, todos me dicen lo mismo. Este, y aventarme y, y jugarle al emprendedor, pues, la verdad es que no es fácil, ¿no? Yo veo mucha gente que, en estas próximas fechas, pues, están contentos porque les va a llegar el aguinaldo. Y yo, yo tengo que generar. Híjole, ese tema está, híjole. Y que, y que no funcione. Y, y los miedos, ¿no? Entonces, eh, lo que a mí me hizo estar seguro y estar firme en mi decisión, pues, fue, fue amor. Dije, yo me lanzo, con todo el amor del mundo, a hacer un, hacer un producto que a mí me gusta. Un producto que la gente pueda disfrutar. Y, yo poder estar con mi familia, ¿no? Gracias a este proyecto yo pude estar con mi hijo desde que, desde que nació, estar, estar al pendiente de él, estar al pendiente de, de, pues, de mi familia, ¿no? Y, y poder estar aquí con ellos. Claro. Que la verdad, pues, yo, yo he, pues, toda la vida de mi hijo, pues, yo no me le he, no me le he separado. Ah, he sido, he estado aquí presente familiarmente y, y, pues, fue lo que me, lo que te, lo que me dio la seguridad de, de estar, ¿no? Porque, te digo, sí, sí, yo sí pensaba mucho en que sí fracaso, en que sí, entonces, pues, el miedo, el miedo lo borré con, con esas ganas de, de hacer, de hacer algo que me gustara, ¿no? Y ha funcionado, ha funcionado y es lo que me ha mantenido a flote, ¿no? Es, eh, no, no quitar el dedo del renglón y, y seguir, pues, echándole ganas aquí al, al negocio. ¿Cuál fue el primer momento en el que sentiste o pensaste, te pasó por, por tu cabecita, eh, decir, cuelgo la toalla aquí? Porque nos ha pasado y si no, qué fregón, qué fregón, la verdad. ¿De colgar la toalla? Sí, con tu negocio. Mira, la verdad que no me ha pasado, no me ha pasado por la cabeza, colgar la toalla, ha sido un negocio que, que me ha dado muchas satisfacciones, ha sido un negocio que, que me ha permitido convivir con la gente porque, este, conozco mucha gente. Sí, 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 eres muy sociable. Gente, gente que, gente que viene nueva, de extranjeros, turistas, gente misma del pueblo, este, y cuando me salgo a repartir, porque, pues, que agarro la moto, ¿no? Y me llevo, me voy a repartir las pizzas, pues, pues, conozco mucha gente, conozco donde viven, conozco muchas colonias, conozco muchas casas, conozco mucho el pueblo que de otra manera no lo hubiera conocido. El pueblo huachochi de 10 años para acá ha crecido de una manera exponencial, de una manera muy grande, ha habido un gran desarrollo urbano, ha habido un gran desarrollo de viviendas y, y colonias nuevas y lugares nuevos. Entonces, esa expansión yo me la hubiera perdido de no haber sido por tener este trabajo, ¿no? Entonces, andar en la moto, en la repartidera, me ha permitido, pues, conocer mucha gente, convivir con mucha gente. Lo entiendo. Y imagino, entonces, por todo lo que me estás platicando, que Marín Chaparro es este emprendedor que la mayoría lo aplican así, pero otros tantos dicen, no, yo no me voy a meter en todo, pero cubres todos los puestos que puedan haber aquí en tu negocio. Entonces, tú sabes todo. No me has quedado de otra. Sí, claro, la gran mayoría responde, pero si hay algunos que dicen, sabes que no, yo voy a contratar a esta persona para eso y le preguntas, oye, pero por ejemplo, este proceso, cómo se debe hacer? No sé, pregúntale a él y el día que se nos vaya esa persona. No, pues la verdad es que este negocio ha crecido desde, pues te digo, o sea, en un principio vendíamos dos pizzas o tres, ya si vendíamos cinco pizzas, pues no manches. Sí, ya la verdad. Yo recuerdo la primer lata grande de productos, por ejemplo, de champiñones, pues comprábamos latitas de esas chiquitas, ¿no? Pero la primer lata de champiñones esa grande fue como que una broma, ¿no? Así que mira lo que compré, una latita de estas así, pues para ver qué rollo. Ah, o sea, se les va. El negocio empezó, empezó a crecer y pues definitivamente tuve que entrarle a la barrida, tuve que entrarle a destapar caños, tuve que entrarle a la limpiada de baños, tuve que entrarle a la cocinada, tuve que entrarle a la cobranza, tuve que entrarle a incluso a fabricar los muebles. Oh, porque esa es otra cosa aparte, porque aparte de todo esto, tú también le das chido a la madera, ¿no? Sí, fíjate que en un principio yo busqué quien me hiciera este tipo de, este tipo de mobiliario y pues aquí no había quien lo hiciera. Yo me lo topé en Cuauhtémoc, en los restaurantes menonitas, me topaba estos sillones y andaba a busque y busque quién me pudiera hacer unos. Cuando me encuentro que cada sillón cuesta siete mil pesos, pues casi me voy para atrás. Claro. Pues como y es muchísimo dinero para invertirlo en un sillón. Claro, hay que reducir el margen de ganancia. En algún momento, o las mesas, hacer las mesas, dije bueno y pues no me alcanza, ¿no? Entonces empecé a comprar maquinaria, empecé a comprar herramienta para hacer una mesa, para hacer los sillones. Entonces aquí me ha tocado hacerle, hacerle a todo. Al único que no le he hecho es a la electricidad, pero, pero de ahí en más, pues de barrendero, de repartidor, de corredor. Exacto, de todo. De todo, entonces todos los procesos, pues ahí la digamos. Y fíjate esa parte que padre, porque pues bueno, eres una persona muy creativa, eres una persona emprendedora y puedes lograr esta parte de ser desde el chef hasta el cobrador e incluso el proveedor para tu negocio, ¿no? Porque pues de ahí estás aventándote un círculo en el que tu negocio se está viendo protegido en esta parte, ¿no? Porque pues tienes su proveedor de confianza, tienes su repartidor de confianza, tienes su chef de confianza. ¿Sí me explico? Entonces eso está muy chido. Sí, sí. Te digo yo, o sea, yo veo en ti eso y está mi padre porque pues eres una persona muy sociable, eres una persona muy movida y veo que eres muy coco acá para, para buscar. Sí, carnal, sí, no, carnal, sí, la verdad, o sea, crear todo esto así, o sea, no cualquiera lo hace y la verdad por eso te felicito y por eso he conectado tan chido contigo, porque yo creo que me identifico en muchas cosas contigo y pues güey, o sea, la neta, qué fregoncísimo que puedas crear y puedas tener este negocio porque pues te lo mereces, carnal. Gracias. Sí, te lo mereces y ya sin seguir de cursos ni nada de eso, pues vamos a seguir con las anécdotas, vamos a seguir con las anécdotas y quiero que me sigas contando porque pues ya. Hace falta lo graciosito aquí, o sea, sí, cuéntame alguna situación que hayas pasado así como de pena ajena aquí con algún cliente sin decir nombres, claro, pero pues ya han pasado, o sea, que desde que el cliente tapó el baño, qué sé yo, que te tocara o bien que cerraron con el servicio y el cliente se les puso cookie. No, pues sí, sí hemos tenido algunas, pero fíjate que muy graciosas, la verdad es de que no hemos tenido así graciosas, graciosas, no, de pena, sí, de quedar mal con los clientes y. Porque se vale, o sea, nadie somos monedita de oro y nadie somos perfectos. No, 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 pasan muchas situaciones, mira, este, como te decía, nosotros preparamos los alimentos al momento, en algún momento un chef me comentaba a mí que las pizzas se podían tener congeladas, ¿no? Que se podía tener la masa congelada y todo eso, entonces hicimos algunas pruebas y la verdad es de que pierden, pues pierden calidad, la verdad, pierde la masa, pierde esa, esa textura de recién hecha, ¿no? Esa textura de, de frescura. Y los, pues se tienen que hacer al momento los, los pedidos, nosotros no tenemos, no tenemos, este, así un stock de, de pizzas que decir vamos a hacer 10 y hay que se vendan, ¿verdad? Eso no, nunca, la verdad es que no nos funcionó, entonces sí hay veces que la gente, pues te digo, la capacidad de los cocedores es, es limitada. Y hay gente que sí se nos molesta, ¿por qué no? Por el tiempo. Por el tiempo, sobre todo en tiempos de maratón, fines de semana, este, que, pues que se nos molesta, ¿no? De que oye, pues no se tardaron o algo. Y deja tú, dentro de las, dentro de los procesos, pues los cocedores están a su máxima capacidad de calor y cuando los abrimos, este, nos quedan las puertas aquí. Derecho a esta parte, aquí todos los que han entrado a esta pizzería, tenemos marcada esta parte donde ponemos la pisa o la queremos sacar. Y el chamboscón, entonces, pues lo primero que se hace es aventar la pisa. ¡Ah! Y se hace desmarar adentro de la, de la, de ingredientes adentro de las pisas, ¿no? Ya se nos cayó, ya se nos volteó, ya se nos golpeó, entonces, pues hay que volverla a hacer. Y, pues, o se nos queman y, entonces, yo no he querido nunca tener problemas con, con la gente. Mis clientes muchos saben que si va alguna pisa o mal cocida o quemada además, pues la devolvemos sin ningún problema. Entonces, este, te digo así, muy chuscas, anécdotas, pues no, no, la verdad es de que no tenemos. Pero sí de pena, pero sí de pena ajena de que, híjole, ¿cómo la hacemos? Y, pues, la única es por responder a cómo va, ¿no? Oye, la neta, se pasaron de lanza, este, viene muy quemada, pues ahí va la otra. Sí, claro, porque, pues, es que es el servicio al cliente, es lo que nos recomienda, ¿no? Yo, yo, este, busco mucho eso de que si, si no está la pisa, este, viene en condiciones, pues va para atrás. También nos ha pasado al bromista, ¿eh? Los bromistas, híjole, qué gacho, la verdad. Te hacen sudar frío. Sí, sí, gente que, una vez nos pasó que nos encargaron cinco pizzas. Y ahí vamos en la noche a repartirlas, ya las últimas. Y, este, ya habíamos cerrado el negocio y todo, y andamos mi esposa y yo. Oye, pues ya traigo aquí tu pedido. Ah, sí, no, es que es más adelantito. Y lo, no, pues ya estoy aquí. Este, ah, no, es que devuélvete. Y, pues, fue puro cuento, ya al último ni nos contestaron. Entonces nos quedamos con, con cinco pizzas ahí. Pues, toda la semana, ¿no? A comer, a comer, a almorzar y cenar pizza. No, fíjate que había una, no sé qué, qué había, como unos encuentros indígenas, como algo así, una fiesta tradicional, algo así. Entonces, pues ya nos lo devolvimos a la casa. Y me acuerdo que había ese rollo. Venía gente de otros lados y llegamos ahí a donde estaba la gente y se la repartimos. Pues, no fueron ni vistas, ¿no? Pero siempre sí, pues, casi no hemos tenido esos problemas, pero sí, sí se llega a presentar del chistosito que. Híjole, eso sí, a mí me ha pasado, no así de esa manera, pero me han pasado situaciones similares en las que digo yo, güey, la neta, o sea, sí deben de respetar el trabajo de nosotros porque tengan en cuenta que, pues, conlleva todo un proceso, gasto de luz, inversión de tiempo. Son muchas cosas, nómina incluso, o sea, lleva todo, lleva todo. Es que no estoy yo, yo aquí ya tengo un equipo de personas. De esta empresa ya dependen, ya dependen empleados, ya dependen proveedores, ya dependen trabajadores indirectos, donde, pues, es una, es una cadena de valor, no la que estamos generando. Y ese tipo de situaciones, pues, la verdad es de que, pues, nos dan en la torre, no nomás a mí y a mi familia, sino que a muchas familias, ¿no? Gracias a Dios, no es muy común, pero sí se llega a dar y es, es, mira, más que molesto, es triste. Sí, que hay gente que no respete. Es triste, sí, porque es que no nos echamos la mano, ¿no? Pero bueno, pues, es parte del, es parte del show y, pues, ni hablar, pues, a entrarle, ¿no? A darle lo que se presente. Sí, pero qué fuerte esa parte, porque te digo, o sea, me han pasado situaciones así donde digo, güey, respétenos, por favor. A mí me pasó una anécdota, en una situación, perdón, que me pasó algo, te digo, no, no de esa manera, de broma, pero tuve una situación en la cual al cliente se le hizo tan fácil decirme, ya no lo quiero. Y, güey, te lo estoy entregando en tiempo y forma como dijiste, sí, pero me tuve que ir, yo no lo quiero. Yo al día siguiente tenía que pagar la renta. Yo estaba dependiendo también de ese dinero. Y era un pedido como de cuatro mil pesos, güey. Y decir, madres, ¿ahora qué voy a hacer? La señora donde rento yo mi local y todo, pues, es a todísima madre, me apoya mucho, pero de cualquier forma quedar mal por personas ajenas a mí es así que no manches, ¿no? Sí, sí, sí. Me dice, me dice Berito, me dice, ¿cómo podemos minimizar el margen de error en eso? Eso es complicadísimo, o sea. No, no tienes que confiar. Ah, es broma, ah, este no me da, híjole. Es como que ponerle toda la fe y la intención para confiar en el cliente, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es de que tienes que tener fe. Ahora no puedes andar, este, juzgando igual a todos. Claro, claro, claro. Te digo, es el 1% y son situaciones que pronto se dan, pero pues ni hablar, pues así pasa. Así es. Ojalá que, ojalá que hiciéramos conciencia en eso, porque como te digo, o sea, dependemos muchas familias de un negocio así. Sí, exacto. ¿Cuánta gente depende de ti aquí ahorita con tu empresa? Mira, ahorita estamos trabajando el chef y cuatro empleadas más, son cinco, cinco empleados directos. Wow, son cinco familias. Son cinco, cinco empleados directos, más te digo, pues los indirectos, ¿no? De los carneceros, la gente, los proveedores, básicamente. Claro, o sea, ahora sí que toda una comunidad. Sí. Toda una comunidad. Sí, sí, sí. Qué chido. Oye, este, bueno, nos vamos a ir a nuestro último corte para volver y me cuentes un poquito de toda esta parte del empeño que le están poniendo todos los emprendedores aquí en Huachoshi para que la gente venga, para cerrar con eso, ¿te parece? Eso está muy padre. Excelente, excelente. Entonces, vamos a corte. Bueno, amigos, volvimos de nuestro último corte. Estuvo muy, muy sabrosa la plática de estas anécdotas, situaciones que has pasado. Tú dime. ¿De qué? ¿De qué o qué? Estas anécdotas, carne, le estuvieron sabrosonas ahí. Sí, sí. Sí, sí, ya en este cierre te decía ahorita que me gustaría que, perdón, que me platicaras esta parte y estas ganas que trae Huachoshi de que venga el turismo, que volteen para este lado. Sí, pues la verdad es que estamos ahí organizándonos y algunos emprendedores, algunos empresarios, pues tenemos ganas de dar continuidad a lo que se ha venido haciendo por más de 20, 25 años, ¿verdad? De personas que empezaron a apostarle al turismo. Los prestadores ya consolidados, ya los másteres de aquí. Ya los fundadores. Sí, los fundadores del turismo, pues ya tienen muchos años picando piedra para dar a conocer al mundo lo que es Huachoshi, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Que en realidad tenemos un, dijo un compañero en una reunión, este hermoso parque de diversiones que tenemos, ¿verdad? Exacto. Este, de darlo a conocer a la gente, ¿no? Porque, de alguna manera u otra, la gente de la ciudad de Chihuahua, la gente de Juárez, la gente de Cautismo, la gente de Parral, no nos conocen. Sí, tiene razón. Cuando mencionan la Sierra Tarahumara, se imaginan otros destinos turísticos, se imaginan. Que no voltean para acá. Se imaginan destinos turísticos muy tradicionales, ¿no? Pero es difícil poner a Huachoshi en el mapa. Sí, te entiendo. Fíjate que, ahorita que mencionas eso, hace algunas semanas me tocó coincidir con otra chica creadora de contenido. Que no es, no hace lo mismo que yo, pero, pues, le anda dando a las redes y me dice, oye, pues, ¿cuál es tu enfoque? Y la chinga, no, pues, mira, esto así, así, así. Y esta parte de los viajes, le digo, me gusta mucho enfocarlo hacia el lado de la Sierra Tarahumara. Porque no quise poner luego, luego nombres, que era directo para acá. Me dice, sí, 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 claro, yo también he viajado, he andado en Kril, he andado en aquello. Precisamente eso, le digo. Es, sin menospreciar los lugares, porque todo Chihuahua es precioso. Sí, 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 sí. Pero sí hay ese foco de atención hacia este lado, que la gente no ha volteado a ver. Y hay un potencial freguncísimo por acá, que estaría muy chido que la gente, así como yo, que trae ganas de conocer estas partes naturales de nuestro hermoso Chihuahua, vengan para este lado y lo conozcan, porque aquí hay muchísimo, muchísimo. Nada menos ahorita que estábamos en una sesión de fotos que me hizo Anel I, pero me preguntaba, oye, ¿ya te tomaron fotos acá? ¿Y ya fuiste allá? Y no, no he ido todavía. Me dice, pero has venido muchas veces. Imagínate, le digo, esta es mi sexta, séptima vuelta para acá. Y todavía me faltan muchos lugares para grabar. Todavía no te lo acabas. Y todavía no te lo acabas. O sea, llevo un año y cachito viniendo para acá. Y no te lo acabas. Y todavía me falta. Exactamente. Y todavía me falta. Sí, sí, mira, la verdad es que tenemos muchísimo potencial, muchísimos lugares, muchísimos destinos, muchísimo que ofrecer como región. Huachochi, la verdad es que es una maravilla natural, es una maravilla aún desconocida para mucha gente. Y es una muy buena alternativa turística, es un muy buen destino. Y es en lo que hemos estado trabajando últimamente un grupo de emprendedores y yo para darlo a conocer. Ahorita yo agradezco la oportunidad que tengo de acceder a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Claro. Para que vean o para que escuchen o para que investiguen qué es Huachochi. Generalmente, Huachochi, yo no entiendo qué ha pasado. No, 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 no comprendo por qué Huachochi es señalado mucho con nota roja. Híjole, a mí me ha tocado mucho no llegar con eso. Y la nota roja es a nivel estatal, a nivel nacional, incluso internacional. Pero la nota roja de Huachochi es muy llamativa, es muy, es muy alarmista, muy amarillista. O sea, comparada con otros destinos turísticos que también tienen nota roja. Sí, y que a lo mejor está un poco más pesado. Bueno, eso, eso la verdad es de que no sabría yo decirte, la verdad, si es más, si es menos. Lamentablemente, pues existe, ¿no? En base a los resultados del estado, pues está, estamos pasando con una situación muy difícil ya hace algunos años. Pero yo sí veo como cierta, como cierto hincapié en Huachochi. Como que hay saña ahí con eso, ¿no? Sí, noticias, güey. Huachochi, 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 Huachochi. Entonces, pues queremos dar a conocer que existe otra cara, que existen otras alternativas. Entonces, por eso decidimos empezar con un proyecto hace un año, dos años, con un proyecto que se, que es una página web. Una página web y la creación de la marca Ciudad Huachochi. Entonces, este proyecto lo hemos, lo hemos estado trabajando, lo hemos estado, la verdad es que ha sido un proceso difícil, porque fue cuando se atravió solo la pandemia, este, y, pero lo que queremos a través de esa página, a través de estos espacios que tú nos estás ofreciendo, pues dar a conocer otra cara de lo que es, de lo que es Huachochi. Que vean la cara real, ¿no? Que vean la cara real, sí, efectivamente. Así el punto, que vean la cara real de lo que es eso. Que existe un Huachochi mucho más allá de lo que nos están ofreciendo los, los, los medios de comunicación. Y que, y que vean que hay, que hay, pues un, un potencial enorme en destinos turísticos. Tenemos destinos turísticos como Agua Caliente, que son manantiales, con albercas de agua calientita. Me han invitado para allá. Preciosa, el agua cristalina, el agua limpisísima, ahí tiene el potencial para que si está nevando, tú puedes estar así en el agua tranquila. A gustote. Sí, sí, sí. Con unos cielos estrellados preciosos, ¿verdad? Aunque esté haciendo un frío, ahí tú puedes estar en el agua caliente. Tenemos las barrancas, tenemos ríos, tenemos cascadas, tenemos manantiales. Tenemos en el centro de la ciudad una cascada y dos lagos. Díganme dónde, díganme dónde. Dos lagos en el centro, en el centro del pueblo, ¿no? Entonces, es un parque, es un corredor que une a los dos lagos. Aquí en Huachochín, cabecera municipal, te gastas un día. Únicamente en hacer un recorrido de la cascada, los lagos, el centro acuícola. El centro acuícola también, mucho chido. El centro acuícola está padrísimo, está interesantísimo. Cómo es que están produciendo trucha para alimento, ¿verdad? El centro acuícola es un lugar donde reproducen pescado trucha para las granjas, piscícolas y ya para consumo, ¿no? Entonces, aquí en Semana Santa, pues es uno de los platillos preferidos, ¿no? Entonces, se acaban las truchas de la gran demanda que tiene. Y es uno de los platillos que más presumimos, la trucha arcoíris empapelada, guisada. Sí, sabe deliciosa. O empanizada. Que todo. No, hombre, hay una cantidad de... Oye, este, perdón que te interrumpa antes de excepción, porque luego de Ibagbo, según yo, y lo que me han contado, si mi cabecita no me engaña y si no lo voy a cortar, este, es uno de los principales productores de trucha. Huachochí. Sí, ¿verdad? El municipio de Huachochí y el municipio de Madera son unos de los, son de los productores de trucha debido a las condiciones del agua y debido a las condiciones del clima, porque la trucha es un, es un pez, este, muy especial. La trucha es un pez, eh, muy similar o familiar a los salmones. Entonces, requieren de grandes cantidades de agua limpia, de oxígeno y de temperaturas bajas. Entonces, estos lugares, pues, son, son idóneos, ¿no? Para la, para la cría de trucha. Va, sí. A ver, si no te meto en un embrollo aquí. Estamos presumiendo que Huachochí está bien chido. Sí. Y si tu cabecita no te engaña, no te traiciona, me gustaría que así rápidamente me nombraras 10 partes que pueden visitar aquí en Huachochí. Así rápidamente. Hay muchas. ¿En el municipio? Aquí en Huachochí, sí. Desde lugares turísticos hasta lugares de alimentos donde puedan venir a disfrutar a gusto. Pues mira, por la entrada de la sierra tenemos la cascada de Tecusar. Tenemos misiones, tenemos misiones, este, jesuitas y, bueno, no recuerdo la otra orden. Tenemos un sistema de misiones, tenemos un sistema de barrancas, tenemos el río de Tonachi con sus dos cascadas, tenemos el río de Huachochí con su cascada y sus dos parques, tenemos el centro acuícola, tenemos miradores, Cañón del Jaguar, Cocoyome, Sinforosa, el Picacho y un sinnúmero de miradores que aún están por descubrirse o que aún están sin explotarse turísticamente. Tenemos la presa de Rocheach. Hermosísimo. Y en otros municipios aledaños a Huachochí, pero que son, pues nosotros los gozamos, ¿verdad? Y tenemos el punto geográfico así central para disfrutar de batopilas y su gran historia. A los que nos gusta la pesca tenemos vallesa a una hora para ir a la pesca. ¿Está a una hora vallesa? Estamos a una hora del río de vallesa. Estoy un poco desubicado con eso, la verdad. Donde podemos hacer este paseos en kayak, pesca. En avión tenemos a una hora las presas de Sinaloa para ir a pescar. Volando, ¿verdad? Por avión. Entonces, si el municipio, dentro del municipio tiene sus riquezas, pero también podemos disfrutar de sus alrededores de una manera muy padre. Que Huachochí tiene la ventaja de que si quieres salir aquí dentro del pueblo, tienes a dónde ir dentro del pueblo. Si quieres dentro del municipio, tienes muchas alternativas. O ya si te gusta más la aventura, ya más lejana, pues vamos a otros municipios, ¿verdad? Que estamos en el centro de este centro cultural tan grande que es la Sierra Tarahumara. Claro, claro, claro. Mira, nosotros hemos visto que lugares turísticos, que otros sitios turísticos cercanos, pues no son competencia nuestra. Somos aliados. Entonces, le ofrecemos más riqueza al turista, somos un servicio complementario, ¿verdad? Con mucha riqueza. Así es. Entonces, dentro de la marca ciudad, pues hemos descubierto que Huachochí es el lugar. ¿Por qué? Porque si te quieres casar, Huachochí es el lugar. Si te gusta la aventura, Huachochí es el lugar. Si quieres relajación, Huachochí es el lugar. Si quieres comer, Huachochí es el lugar. Si quieres relajarte. Si quieres relajarte. Si quieres tener retiros espirituales. ¿Quieres tener hijos? Si quieres tener hijos, Huachochí es el lugar. Exacto. Aquí es un lugar fenomenal para tener una familia. Claro. Yo en algún momento pensé en mover este negocio a alguna ciudad, a Chihuahua, a Parral, ¿verdad? Porque el mercado se expande mil veces, pero la calidad de vida en Huachochí es una chulada. Como dice, si quieres tener hijos, este es el lugar. Yo llevo a los niños a la escuela, en la mano. En cinco minutos voy por ellos, ya estoy aquí. Claro. Si queremos pasar un rato en familia, a cinco minutos ya estamos en un lugar abierto, despejado, entre el bosque, jugándose en un parque de diversiones, te digo, infinito. Dentro de la ciudad vamos a pasar en kayak. Dentro de, podemos pasar, podemos pescar, podemos hacer muchas actividades. Híjole, pues es que, y fíjate, yo te dije diez cosas y pensé que te iba a meter en una situación. Y si nos ponemos a contar, fueron más de quince lugares que me dijiste rápidamente. Sí, y no estamos contando, este, algo muy interesante, las empresas forestales. Porque dentro de las empresas forestales es muy interesante ver cómo se hacen los procesos desde la replantación, desde la, desde volver a reforestar. Son experiencias muy padres que podemos vivir acá en la sierra, experiencias de tipo rural. Cómo es una plantación forestal, cómo se hace un aprovechamiento forestal, cómo funcionan las máquinas, cómo se hacen los derribos, cómo se hace, pues, un seguimiento, ¿verdad?, de la madera. Cómo llega la madera desde el bosque, desde que están los pinitos así, en semillita. Cómo van haciendo, cómo podemos, este, ya verlos ya materializados en muebles, ¿no? Todo esto. Que somos uno de los principales productores forestales, ¿verdad?, que se hacen aprovechamientos forestales. Entonces, por el lado que la veas, por el lado educativo, por el lado de la relajación, por el lado de la aventura, por el lado de, de la tranquilidad, Uguachoche ofrece una, una gran variedad de, de experiencias, de productos, de, de, de vivencias, en el sector rural. Imagínate, yo no sé cuántos de ustedes que nos están escuchando han comido un caldo de gallina real. ¿A qué sabe una gallina o un pollo real del campo que come hierro? Híjole, sí, sí es delicioso. Ahorita que lo dices, yo hice así la cara, me tocó una experiencia, este, que me dijeron y yo, caldo de gallina, o sea, de la ciudad, si dices, pero bajas barreras, te das la oportunidad y, güey, se me hizo agua la boca, cuando me acorde, es otro rollo. ¿Han probado, no sé, han probado algún elote real? Un, un elote de rancho. ¿Han probado, este, pan en un cocedor de leña tradicional? Sí, me ha tocado aquí, todo aquí, prácticamente. Entonces, te digo, la comida te sabe distinto. La tortilla. La tortilla te sabe distinto, la carne te sabe distinto. Los frijoles. La carne te sabe distinto, yo estoy de acuerdo que las carnes de cortes de, de producciones, este, masivas, ¿verdad? Pues te producen carne así muy rica, muy sabrosa. Pero no tiene que ver nada con eso. Una vaca real, del campo, los cerdos de, de, criados de la manera tradicional, es completamente distinto los sabores, las texturas de las calabazas, de los elotes, de las zanahorias, de los pepinos que se cosechan en las tierras de una manera tradicional. Te cambia completamente la, el sazón. Sí, sí te creo. Un plato de hongos, en temporada de hongos. Sí, me han comentado, sí me han comentado eso. No he tenido la oportunidad o el gusto de probarlo, pero sí me han comentado. Y creo yo que, pues me voy a dar la oportunidad en la temporada. Las manzanas, miren. Sí. Una manzana que tomas de aquí, de los ranchos, de aquí, de la sierra, es muy distinta a las manzanas que compramos generalmente en las tiendas, ¿no? Sí, sabe muy diferente. Desde que la tocas, desde que la muerdes, desde que cruje. La textura, la ándale. Este, cómo se, cómo escurre el agua, ¿no? Que trae, cómo, cómo saben los sabores. Entonces, es, son sabores, son texturas, son olores que no vas a encontrar en la ciudad, que no vas a encontrar en ningún otro lado, como lo que estamos ofreciendo aquí, aquí en Huachoche. Entonces, pues como te digo, o sea, si quieres comer, pues vente para acá, si quieres disfrutar. Si quieres dormir. Ay, es una manera diferente de dormir. Ahorita que lo mencionas, por eso esa cara de que yo cuando vengo aquí, aunque en esta campaña vengo de pisa y corre, de un día para otro sé que ahorita voy a dormir a gustísimo. Es diferente, es diferente. Te relajas, tienes una paz increíble y te despiertas renovado. Sí, sí, la verdad es que es una calidad de vida muy envidiable, la verdad. Me gusta mucho la ciudad por los cines, por los restaurantes, por las luces, por los lugares públicos. Son muy atractivos, pero la verdad es que yo no cambiaría mi vida, ¿no? Yo aquí soy muy, muy feliz, porque digo, por la calidad de vida, porque es otro show. Y poderlo compartir con la gente y que nos estén escuchando y que se den la oportunidad de venir a conocerlo. Para mí es muy satisfactorio uno poder compartir con la gente. Prueba esta manzana. Claro. Prueba esta carne. Prueba este lote. Prueba todo lo que hay acá. Entonces, pues ojalá que se den la oportunidad, ¿no? De conocer, de conocer Huachochi, de darse una vuelta, de conocer la vida del campo, de ver. No sé. ¿Cómo se vive precisamente todo esto? La experiencia. No sé cuántos de los que nos ven conocen el proceso de, pues, de cómo llega la comida a sus lugares. Aquí tienes la experiencia hasta incluso de piscarla, de ver, o sea, de pasas aquí por ciertas casas y ves que tienen allá arriba, perdón, allá afuerita su cultivo. Ahí tienen sus celotes, tienen sus, todos sus plantitas y todo. Y, güey, es una experiencia única eso. La verdad, es parte de lo que me ha gustado a mí aquí. Y, por ejemplo, yo como ritual, lo puedo decir así rápidamente, es cada vez que vengo aquí, todos los días en la mañana me levanto temprano. Y voy a la cascada del salto, bajo, 5 o 10 minutos y ya, órale, a grabar, a hacer lo que vayas a hacer. Pero es algo que a mí me trae una paz interior fregonsísima y me ayuda muchísimo. Y es cuando yo suelto todo ese estrés y todo eso que traigo en la ciudad y, güey, la verdad es riquísimo. Marín, ya vamos a cerrar, ya les compartimos mucho a la gente, nos estamos alargando un poco. Entonces, Marín, muchas gracias por darte la oportunidad de compartir con nosotros desde lo que es tu negocio, el proceso, las historias que tuviste para crear todo este negocio, hasta esta parte de empezar a buscar exponenciar guachoche. No, pues muchas gracias a ti, Dani. Yo estoy muy agradecido y agradezco la oportunidad que teníamos, como te digo, de dar a conocer este destino, de poder compartirte mi historia, de poder compartir cómo es que me animé en algún momento de cambiar mi estilo de vida. Fíjate, digo, fue un salto de fe que yo di de dejar un ingreso seguro, ¿no?, por jugarle al emprendedor. Y míralo, pegó. Pues ahí va. Ahí va. Ahí va. Carnal, cuéntanos las redes sociales de tu negocio para que lo sigan, para cuando anden por acá. Tú sabes que todos ahorita andamos en el celular y a ver, ¿dónde están esas pizzas que dijeron que tan ricas para que le caigan? Mira, estamos en Marín Pizas, yo lo vi en Facebook y el WhatsApp es 649-106-3718. Ahí lo checan ustedes, ahí van a ver el menú y próximamente nos van a poder ver en la página web de la marca Ciudad Guachoche, que se llama Guachoche ese lugar. Y ahí, pues, van a poder ver más contenido. Y otros lugares que existen aquí, otros lugares. ¿Por qué? Porque la verdad es que tenemos mucho que presumir en cuestión de comida, en cuestión de destinos. Hay gente, fíjate, que coincide que hay muy buenos mariscos aquí en Guachoche. Sí, sí. O sea, no puedo negar eso, la verdad. Yo a toda la gente, chaval, le he presumido eso. Mariscos chingones. Váyanse a Guachoche. Sí, ¿por qué? Porque, pues, te digo, tenemos ingredientes únicos. Que no tenemos. Que es el chile piquín, que es el harí, tenemos tacos deliciosos. Uy, sí, ahorita fui allá con los de tiras, con los castiras. Sí, no, aquí el tira de los camaradas, ¿no? Tenemos tortas, tenemos hamburguesas, tenemos platillos también muy elaborados. Y, pues, sobre todo lo de la trucha, ¿no? Como te comentaba, la trucha es... Claro. En temporada de hongos, pues, no se diga. Los hongos son un manjar riquísimo. Así es. Este, en temporada de frutas, pues, tenemos manzanas, tenemos durandos, en cuestiones de rancho, pues, tenemos queso, tenemos guajada, tenemos requesón, tenemos queso panela. Y, y los destinos turísticos, pues, siempre abiertos, ¿no? Y lo rico es disfrutarlo, pues, en cada temporada. En tiempo de frío, venir a Huachochi y estar junto a una fogata, ¿no? Uy, es delicioso, es delicioso, es delicioso, carnal. No, no, ¿pa' qué te cuento? O sea, estar en Huachochi, en tiempo de frío, en una cabaña, al lado de una fogatita, es una cosa... Es una super experiencia. Deliciosa, ¿no? Así es. Este, ¿por qué? Porque no me lo van a creer, pero es distinto el calor que emana de un mini splint al calor que emana de una fogata. Claro. Entonces, pues... Y el olor. Sí, sí, todo, o sea, la experiencia, el sonido. Es que es la experiencia total de todo, de todo, de todo, todo. Oye, carnal, pues, muchas gracias. Ya vamos a cerrar el capítulo. Yo creo que nos vamos a poder aventar posteriormente otro podcast aquí, platicando de todo así, a grandes rasgos de los lugares que hay. Y, pues, de verdad, muy contento, carnal, por haber compartido contigo... Bueno, que compartas conmigo más que nada tu historia y que nos compartas lo que es esta ciudad tan hermosa que es Huachochi y todos sus alrededores. Sí. En serio, Marín, muchas, muchas gracias. Y, amigos, hemos llegado al final de este capítulo, podcast, o lo que ustedes quieran llamarle. Yo estoy en mis redes sociales como DanidabelaTV, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Martincito. Martincito. Martincito, muchas gracias. Ya lo ando te mando. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Gracias. Esto fue el podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo. Gracias por quedarte hasta el final. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como el podcast que no es podcast y DanidabelaTV en Facebook, Instagram y YouTube. ¡Hasta la próxima! Gracias. Gracias.